En el video anterior le dimos un merecido a unas personas que nos subestimaron Señores, pero miren aquí el hombre que me va a traer un Porsche para mi garaje Es más, yo lo voy a regalar el Porsche Oye Le ganamos una carrera y terminamos quedándonos con su moto super modificada para dragueo Así que aprovecharé que tenemos moto nueva para iniciar mi propia colección de motos Y modificar las que ya tenemos en mi garaje Así que sigan viendo Hoy me siento super contento Y si ustedes se preguntan por qué Aquí está la respuesta Tenemos una nueva adquisición en mi garaje Esta motico, ustedes saben de qué manera la conseguimos El dueño anterior de esta moto me retó a una carrera Diciendo que las personas que andan en autos de este tipo Como el Porsche que tengo aquí al ladito No tienen habilidades como piloto Y le dejamos más que claro que tus habilidades como piloto No las define el auto en el que tú andas Porque me retó a una carrera en moto Y por tener el ego en las nubes Terminó perdiendo su moto y ahora no pertenece El motivo por el que me siento contento No es porque él perdió su moto Porque en realidad yo no soy cruel Me considero una persona buena Pero ya que él tenía el ego tan alto Y la vida le dio una lección Y tenemos esta moto en mi garaje Este es el detonante para yo iniciar Una nueva colección En lugar de carros, de motos El día que modifiqué mi H2R Y la convertí en una moto de dragueo Me di cuenta que tengo pasión No solo por los carros Sino que la moto también me apasiona muchísimo Simplemente fíjense en el resultado De esa moto luego de que yo la modifiqué Eso no lo consigue una persona A quien no le gusten las motos De hecho, a mí siempre me han gustado Pero estaba un poquito más inclinado Hacia la zona de los carros Y hablando de carro Esta cosita que tenemos por aquí Viene siendo mi carro favorito actualmente Pero, ¿qué sucede? Recuerden que a quien le ganamos esta moto Le dijimos que le íbamos a dar la oportunidad De recuperarla Por eso le digo que soy una persona De buen corazón Porque si es otra gente Le dice muévalo de ahí Y ya usted perdió su moto Que en realidad la perdió Pero yo le dije Que si él consigue un carro Que pueda ganarle a mi Porsche GT3 modificado Con un turbo El primer Porsche GT3 de la historia Que tiene un turbo Porque ese carro de fábrica Viene con un motor naturalmente aspirado Si él logra conseguir un carro Y ganarle a esta maquinita Yo le devuelvo su moto Esa fue la promesa que le hice Pero en verdad dudo que él logre ganarme Porque este carro está modificado Para hacer rápido En pista y en arrancones O sea, donde quiera Que él decida correr Está feo para la foto Pero bueno Como yo dudo que él logre Recuperar esta moto Ya yo la veo como parte de mi colección Y si ustedes se fijan Esta moto Para nada está sencilla Yo no sé cómo él perdió esa carrera Porque esto es una KTM También preparada para Drag Race Si ustedes se fijan Tiene dos botellas de nitro No una A la H2 yo le puse una botella Pero esta tiene dos botellas de nitro Él la tenía bien modificada Pero yo estoy seguro Que esta moto puede ser mucho más rápida Con dos o tres modificaciones sencillas Que yo mismo puedo hacerla Me gustaría dar una vuelta heavy en la calle Para ver qué lo que con ella Si es verdad y que tiene power Y dependiendo cómo la sienta Saber qué tipo de modificaciones le puedo hacer Y fácilmente Le instalamos un par de cositas hoy mismo Para que esta moto ande como manda la ley La moto de verdad Que se comporta demasiado bien Porque el día que la traje a mi casa Vine dándole suave Porque no la conozco Y en realidad cuando tú no conoces un vehículo Lo mejor es que le de suave Para que no te de cocote La sensación que me da Es de que tiene potencia Pero le falta un poquito de busteo Por ejemplo La H2R En comparación a esta Cuando tú le tocas el acelerador De inmediato Tú sientes que va a salir volando Esta yo la acelero Y pasa un poquito más de tiempo Antes de ella entregarme la potencia Pero cuando empieza a desarrollar Fíjense lo rápida que esta moto Miren ya vamos a 400 kilómetros por hora 400 kilómetros por hora Aproximadamente en la calle 430 430 kilómetros por hora en la calle Ok Le bajo, le bajo Freno un poco Freno un poco Bien, bien Lo freno tan bueno Esta moto tiene mucho potencial Acelera bien Frena bien Pero siento Que le falta algo Y ya sé Que es lo que le falta Ese poquito de potencia Que le falta a la moto Al arrancarlo Puede compensar Un turbo Y esa fue la primera modificación Que le hicimos a la H2 Yo considero Que si le ponemos un turbo A esta KTM Puede llegarse más rápida Que la H2R De verdad que sí Porque aunque ustedes no lo crean Esta moto tiene todavía Más modificaciones Que mi H2R Esto es una KTM RC Y de fábrica Ustedes pueden buscar en internet Cómo viene esta moto Que para nada se parece Esta moto le hicieron lo mismo Que yo le hice a la mía En la última modificación La convirtieron en una moto De drag Y por eso le alargaron El chasis Un poquito más Para que sea más estable O sea que ya esta moto Tiene todo Lo único que le hace falta Es un turbo Y 100% Se lo voy a poner hoy Y el turbo Le va a ayudar en varias cosas No solo en la potencia Porque esta moto De verdad que siento Que está un poquito Pobre de sonido Si, ese sonido Puede mejorar totalmente Eso podemos cambiarlo Por un Esto es una modificación Que tengo tanta experiencia Haciéndola Que va a ser de una vez Pero Algo sí yo tengo seguro Y es que como a esta moto Le vamos a invertir dinero Modificándola Y vieron que se maneja Chulísima No podemos permitir Que ese pana La recupere Así que en el momento Que él me llame Ese Porsche Tiene que estar ready Para competir Y ganar Porque no podemos perderla Estoy decidido 100% A crear la mejor colección De motos De esta ciudad Pues yo tengo La mejor colección De autos Pero ahora Vamos a romper En el mundo De las motos Así que vamos allá Que le voy a poner un turbo Para que esta vuelta Suene Ya tengo la moto Preparada Para iniciar a trabajar Montada en su base Y de todo Necesito que ustedes Hagan memoria De cuando esa moto Corrió contra mi H2R En el puente Que tanta ventaja Le sacamos Porque de ahí Vamos a tomar referencia Cuando la modifiquemos Y vayamos al puente Nuevamente a probarla De que tanto mejoró Ojito También le vamos a hacer Una cuarta cosita sencilla Como por ejemplo Instalarle un par de retrovisores Que no tiene Y tal vez le cambie el color No estoy muy seguro No Le voy a dejar el color así Nos fuimos entonces Con el turbo Instalarle un par de retrovisores Y estamos ready Me voy a poner manos a la obra Para mí esto va a ser Un buen ratico Para ustedes va a ser rápido Pero valdrá la pena Y así vino quedando La motico Después de que le instalamos Un turbito Bacanísimamente Que suena Su Tu 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 Los retrovisores También le dieron un look Como más Agresivo Como que se ve más bonita Me gusta Pero todos sabemos Que lo más interesante Se encuentra Cuando la moto Prende Así que presten atención Al primer arranque Después de la modificación Nos fuimos Ay Dios mío Su tu 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 Ese sonidito Yo estoy acostumbrado A escucharlo en carro Pero en moto Eso es otro nivel Oh my god Vamos a pie esta moto De la base Y vamos para afuera De una B A probarla La primera impresión Después del turbo Es justo Lo que le estaba diciendo Que ahora la moto Se siente más agresiva Desde que yo le pongo El dedo en el acelerador De una B Andamos A 300 kilómetros Por hora Uy 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 Me faltó Me faltó Mejorarle Los frenos Porque subimos potencia Pero no mejoramos Los frenos Vamos al puente De un prontico A probarla A ver que velocidad Alcanza ahora Yo presiento Que esta moto Le puede pasar el rolo A la H2R Tengo esa sensación Por como se siente Después de instalar el turbo Esa es la percepción Que me da Pero eso lo vamos a comprobar Justo ahora La H2R Ustedes recuerdan Que velocidad alcanzaba Hay que ver si esta Llega a esos niveles Arrancamos en 3 2 Como así Quien me esta llamando Que preciso momento Quien me habla Si bueno Te hablo yo De la moto Me habla el pilotico Como que el pilotico Bro Anda Justo ando yo Probando tu moto Bro Que le puse un turbo Bueno tu ex moto Pero tranquilo Que yo estoy dispuesto A recuperarla No Yo te dije Que te iba a dar Un solo chance Porque yo soy buena persona Justo eso estaba yo Pensando ahorita Que no debí darte chance Pero si tu me estas llamando Espero que tenga tu carro ready Porque esta es la única oportunidad De recuperarla Si perdiste esa carrera Puede borrata Mi contacto Porque no quiero Cotorra Tranquilo Que yo estoy tomando la ubicación Ahora porque esa moto La recupero hoy Ah no No voy a poner problema Si tu estas ready Mándame un ubi Y espero que ese carro Te seteado Que tu no me hagas perder mi tiempo Hablamos ahorita Que la ando probando La motico Que la modifique Hablamos ahorita Mi loco Ahora si En 3 2 1 Ok Salimos suave Para no matarnos Vamos a 200 ya 300 400 kilómetros por hora 500 kilómetros por hora 540 kilómetros por hora Antes de la mitad del puente Sin duda Esta moto superó la H2R No en velocidad punta Porque la velocidad punta De ambas Anda similar Pero esta llegó A los 540 kilómetros por hora Antes que la H2R Y eso significa Que en una carrera Si las dos salen al mismo tiempo La KTM gana Esta motico De verdad que estoy enamorado De ella Vamos a guardarla Para la casa Y a buscar el Porsche Porque el pana Quiere recuperarla Y eso no podemos Permitirlo Esta moto La vamos a dejar Bien asegurada Aquí en mi casa Porque a menos Que ese pana Me gane la carrera No hay forma De que esta motico La saquen de aquí Porque también Miren esa cosita Que tenemos aquí Cuidando la entrada Cualquier movimiento En falso Y capun Capun Calash Vamos a dejar La KTM Aparcada por aquí Tranquilamente Al lado del H2 Y nos vamos En el Porsche A demostrarle a ese tigre Que él no va a poder Recuperar su moto De ninguna manera Si yo fuera ese pana En verdad Lo pienso dos veces A la hora de buscar Un vehículo Para competir Contra este carrito Porque simplemente De velo Se nota Que es un carro Muy potente Aunque este carrito Es un arma De doble filo Porque el que sabe De vehículo Y lo ve Dice bueno Es un Porsche GT3 Tiene apenas 500 caballos de fuerza Sin saber Que este carro Está modificado Con un turbo Escuchen esa cosita Ay Dios mío Su tu 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 Ese es mi sonido favorito Así que vamos A llegar al puente De manera rápida Porque esos tigres Tienen que estar ya Esperándome Y mientras más rápido Les demostremos Que esa moto No la va a poder Recuperar mejor A mí me va a dar Muchísima risa En el momento Que yo ve a ese pana Montado en un carro Después de todo Lo que él dijo Esto aquí es para Piloto de motores Esto no es para Dueñito de carro Esto está claro Que lo que manejan Es un carrito No es un piloto Nada Eso hace toda Su transmisión Automática Y toda esa cosa Y mira como es la vida Por eso específicamente Yo hice que para El recuperar su moto Tenga que ser en un carro Que sepa que la gente No puede escupir para arriba Porque te puede caer la cara Él dijo que nunca Se iba a ver montado En un auto Y mira aquí Donde está En un carro Bueno acá Y ustedes van para un baile Que están vestidos Todos iguales Esta gente está rara Así de negro Y en macarajo Con caco ¿Quién es usted caballero? Porque ustedes andan Todos vestidos iguales Yo no sé quién es ¿Quién es quién aquí? Soy yo El que va a correr con usted Ah, eres tú Mira que bonita es la vida Brother En un carro En un RX7 Déjame yo hacerte una foto Con mi teléfono Después de que dijiste Que tú nunca Que si yo cuánto Que la moto hasta la muerte Que el que anda en carro No es piloto Y mira como tú andas Hoy en día Agárate ahí Que tú vas a hacer una fotito Mira que bonito El tiguerón Que decía que el que anda En un carro No es piloto Te aparecía aquí No fue por coincidencia Si te está gustando el video Suscríbete Dale like Y recuerda que este tipo De contenido Lo hago en directo Todas las noches Así que te dejo Mi canal de Twitch Por aquí Y seguimos con el video Que hasta yo Me lo estoy disfrutando Dime cómo Que lo vamos a hacer Por un motivo Esto es una meta Recuperar mi moto O sea que tú nada Mata en un carro Porque vas a recuperar Tu moto Por eso Más te vale Porque esa es la única manera Yo espero que ese RQ7 Este ready Y en verdad duro Que con un RQ7 Tú me ganes bro Yo lo dudo Este carro es una leyenda JDM Una máquina de verdad Pero bueno Fácilmente te queda corto Manito No te preocupes Que aquí hay piloto Para este carro Yo creo que el Porsche Esté preparado para el RQ7 No el Porsche está preparado No hay problema Dime tú cómo lo hacemos Vamos a darle No los muchachos míos Que se vayan para aquel lado Y nos esperen allá Ah no Que nos esperen allá Para que ellos vean quién ganó Ellos verán quién llega primero Al final del puente Nítido Los tigres tuyos se fueron Ellos van hasta en el fondo Imagino que ellos dirán Quién llegó primero A menos que sean ciegos Y quieran divarir el asunto Pero vamos allá No te preocupes Ellos están claros De quién va a llegar primero Está bien Qué bueno que ellos lo saben Qué bueno que ellos están claros Que soy yo Que voy a llegar primero Ok posiciones ¿Estás ready caballero? Estamos ready Yo espero que tú estés ready No yo estoy listo Desde que nací Mío tú estás claro Que esta es la única oportunidad De recuperar tu moto Si perdiste Las macates feo feo No está bien No me preocupes Que esa moto Yo la quiero recuperar de nuevo Te escucho hasta sin fuerza Mío tú Está como con anemia Te dio depresión Pues Perde esa moto Burles Burles No vamos allá Cuando él diga salimos Cuando usted quiera caballero Ok Ok nos fuimos Ey salió adelante el R7 What the Wey pero ese carro corre Ok ok Está cargando el turbo Estamos desarrollando velocidad Así me gusta Ay 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 dios mío brother Es que cuando ese turbo carga Hay problema mi brother Habla morir Ay dios mío Me dio un suto El R7 me dio un suto feo feo Bueno manito Tú no me alcanzas ni orando brother Ni orando tú me alcanzas Pobulo que hay Cuando ese carro yo vi Que salió adelante Dije bueno La macamos Perdimos la moto Pero no fue así Me gusta tiene para decir Después de esa carrerita Ay dios mío Bueno compañero Como el plan A no funcionó Nos fuimos por el plan B ¿Cómo así que plan B y plan A ¿De qué tú me estás hablando loco? Ay dios mío De ese carro Se dejó todo el vehículo Oh y así es que andamos Con plan B y de todo Dime de aquí Yo creo que te puedo dar un plomazo A ti ¿Cómo que te dedique Dime de aquí 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 Así por la fuerza Porque ese carro No le pertenece Ahora vamos por mi moto Oh y él se lo llevó Ah pero es un malo No pues está bien No lo que ustedes digan Eso es Así es la gente Cuando pierde el valor Después de que habla Disparate Pierde la moto Le doy oportunidad Para que la recupere Que no debí Ese fue mi error La pregunta de mi moto ¿Dónde está? Bueno es el bobo Para tú saber dónde está Yo no te voy a decir Te llevo a mi carro Y también quiere que te diga Dónde está la moto Esa moto es mía caballero Y haga lo que usted considere Damele par de fundazos Que lo va a hablar ¿Cómo así? Le den par de fundazos Si tú me matas Tú no vas a saber dónde está la moto Si me matas No van a saber dónde está la moto A ustedes les conviene Dejarme vivo Tranquilito Buscame mi carro Para que no Güey esa llave Güey esa llave Güey Güey así no brother ¿Y qué? Tranquilo No que no te voy a decir Dónde está la moto No buscame mi carro Güey no Güey tranquilo Yo la voy a buscar Está bien Yo la voy a buscar No hay problema Vamos ¿Dónde está la moto? Vamos Vamos No hay problema Usted sabe En lo que se están metiendo ¿Verdad? ¿Sabes tú con quién Por un disparate de moto Que perdió Porque si hubiese sido buena Tú ganas Amigo Perdió carro y moto Y punto Está bien Perdi carro y moto Vamos a buscarla también Yo te voy a llevar Dale para mi casa Para la ciudad Yo espero que esta gente De verdad No se arrepienta De esto que está haciendo Porque mira como me llevan Aquí encañonado Como con 50 armas Y atrás Que si hago un movimiento En falso Me entran a tiro Yo lo voy a llevar a mi casa Y le voy a entregar su moto Porque no tengo de otra Pero yo espero que esa gente Se desaparezca Después de esta vuelta Porque no tienen valor Y de verdad Que siento que soy una persona Demasiado buena A veces me paso de bueno Porque no debí darle Segunda oportunidad Mira mi carro Ahí donde lo tienen Brother Si ese carro le pasa algo Ay Dios mío Yo ni nada te voy a decir Mira como lo lleva Rayándolo What? Ay papá Dios Tanto disparate que hablaron Y ellos los que están Acotumbrados a manejar motores Se montan en un Porsche GT3 Y no saben conducirlo Mira como venía chocando Sin embargo Yo manejo auto Y también manejo moto Pero estos tigres Tanto que hablaron Y mira lo que terminaron haciendo Yo los voy a llevar a mi casa Y les voy a entregar su moto Porque en este momento No tengo otra opción Eso no quiere decir Que en otro momento Yo si pueda hacer algo al respecto Caballero En la próxima esquina Gire a la derecha Ustedes van a entrar a mi casa Se van a llevar su moto Y se va todo el mundo Por ahí Por su camino ¿Verdad? Entran a mi casa Se llevan su moto Y lo mueven durísimo Porque no quiero problemas A la derecha Caballero Aquí atrás a la derecha ¿Para dónde usted va? Ahí a la izquierda Aquí Mire como vamos a hacer caballero Aquí que yo mismo Mira que a la izquierda En esta puerta Ustedes llegan Cogen su moto Y se van por ahí mismo Entre caballero Ahí yo la abrí Entre Mira como yo Están Como que están entrando En su casa Aquí 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 Dios mío Se la van a llevar Los Bendito problema Tengan Cojan su moto Esa es la moto Cojan su disparate Y se me mueven De ahí durísimo Y tráiganme mi carro Como yo le estoy entregando su moto Me dan mi carro Mire que bien Ahora me gusta esa moto también ¿Es verdad? Maestro Ay Dios mío Maestro Déjenme mi carro ahí mismo Así mismo Apáguelo Déjenlo ahí Coja su moto Y váyanse Eviten problemas Se los estoy recomendando Es lo mejor que ustedes pueden hacer Usted ahora mismo No está Para estar dando opiniones ¿Te gusta el Porsche? Para que te lo lleve también Ay Dios mío Maestro Maestro Usted vio esa cosita Que está allá atrás Se moraba Ay Dios Inventen con esa moto Inventen con esa moto Que no se preocupe Oye Mira que te lo estoy diciendo Si le ponen la mano a esa moto Y ahí Ahí sí es verdad Que se van a arrepentir Con el Porsche No era suficiente Compañero Ese carro Lo vamos a vender Para preparar un proyectico Así que prepárese ¿Cómo así? Para preparar un proyecto ¿De qué? Una moto Una moto O sea Ustedes van a vender mi carro Y que palme un proyecto De una moto Pero con lo que cuesta Ese carro Se arman 50 motores Ay Dios mío Sí Cójalo Véndalo Es más Háganlo que ustedes consideren Llévenselo Está bien Llévenselo No hay problema Todo frío Dele para allá Llévense el Porsche Yo no puedo hacer nada Yo soy los que están armados Ahora mismo Son más que yo Pero sean conscientes Y llévense su moto O el carro Está bien Pero si quieren llevar Se quieren llevar la moto Mi moto Y mi carro Sean conscientes O vamos a negociar Hay alguna manera De que resolvamos esto negociando De que no se lleven mi moto Porque yo le he puesto mucho esfuerzo Esa H2 yo tengo tiempo con ella Y ustedes no pueden venir A arrebatármela así Y arrebatarme mi Porsche Porque si usted Lo que quería era Recuperar su moto Llévense Ahora yo se la estoy dando Como recompensa Si ustedes aceptan Y son conscientes Y solo se llevan su moto Yo lo voy a dejar así Ese problema Y no va a pasar más Ahora si ustedes se llevan mi moto Y el Porsche Se van a meter en un agujero Sin salida Anótelo En un agujero sin salida Y se lo estoy diciendo Y en serio Compañero Mire usted no está en situación De estar amenazando Lo primero Y esa motico Va para mi colección Ok Y ese Porsche Al que lo quiera Lo voy a vender Ok Te lo va a vender Para un proyecto de una moto Para que lo sepa Ok Está bien Va a correr tres veces Lo que corre esa moto Y ese Porsche es junto Vuelvo y le digo Por última vez Tiene una última oportunidad De decidirlo Si quiere hacer la cosa bien O si la van a hacer a su manera ¿Está seguro? Dije que a mí no me está amenazando Ah no No una amenaza Bueno una amenaza Está bien Váyanse No hay problema Llévense Llévense el carro Llévense la moto No hay problema No hay problema Tengo fuerte Que ustedes me la van a devolver No hay problema Se fueron Perfecto Así me gusta En realidad esa traición No me la esperaba Como fui tan bueno Y decidí darle una segunda oportunidad Para que recupere su moto Pensé que ellos iban a ser consciente Pero para mala suerte De esa persona Ustedes me conocen Que yo no me dejo Coger el relajo de nadie Y ellos cometieron Un error grandísimo Que tal vez para ellos No era un error Pero me dijeron Que con el dinero de mi carro Ellos van a armar Un proyecto de una moto Y en el único lugar Que yo tengo entendido Que ellos pueden armar Un proyecto de una moto De esa magnitud Es en el único taller De motos Que hay en esta ciudad O sea que yo sé Donde puedo encontrar Esa gente Y para su requete Mala suerte No solo yo tengo La información Sino que también tengo Este juguetico Y solo estaba esperando La situación Para utilizarlo Y en esta situación Me siento lleno de ira Yo no voy a permitir Que esa gente llegue A vender mi carro Antes de eso Yo voy a actuar Y no va a ser por la buena Porque este tanque de guerra No está aquí en mi casa En vano Justo una situación Como esta Yo estaba esperando Yo podría darle Con menos recursos Simplemente con alma de fuego Pero esa gente No se merece piedad Así que prepárense Que no hay nada más peligroso Que un hombre lleno de ira Y con un tanque de guerra En las manos Miren eso Ya ustedes saben Lo que le espera A esa gente Esa gente No sabe en qué problema Se acaba de meter Así que si te gustaría Que resolvamos Esta situación A plomo puro Con mi tanque de guerra Suscríbete Para que no te pierdas El próximo video Sígueme en Instagram Ya que estaré subiendo Contenido con autos En la vida real Responde la pregunta Que te voy a dejar fijada En los comentarios Y te espero Por mi canal de Twitch Donde ahora mismo Probablemente Me encuentre en directo Ahora sí Sigan viendo Subtitulado por Jnkoil